En la noche anterior se dio inicio a las Olimpiadas Municipales, la disciplina del mini-fútbol fue la encargada de dar apertura. Bueno sí, hacía dos años hacía y en el 2013 pues gracias al apoyo del señor alcalde, el Quindadid 1 Altabona se pudo lograr a través de un acta extraconvencional poder ya quedar plasmada estas Olimpiadas y asegurar los recursos para los años veneros. En la primera jornada el equipo de medios de comunicación venció tres goles por dos a los docentes del Colegio El Castillo, este jueves en el Club Infantas a las 7.45 generales se enfrenta a la Secretaría de las TIC y a las 8.45 rama judicial frente a Inderva, en la cancha de Aguas Claras a las 7 tránsito se enfrenta a Personería y a las 8.15 antiaédicos frente a Sintra Municipal A. Bueno, inicialmente se arrancó una fase con dos modalidades, mini-fútbol y voleibol, voleibol se está jugando los días lunes, miércoles y viernes en las canchas de Lys Credial, Villaluz y Aguas Claras y los días jueves y viernes, perdón, martes y jueves se juega mini-fútbol en las canchas de Aguas Claras y el Club Infantas. 18 equipos están en competencia divididos en tres grupos. Tiene las modalidades de micro-fútbol y basquetbol, también se jugará más o menos en los mismos horarios, estos horarios son de 7 a 9, 10 de la noche que se están ejecutando y en el transcurso de este mes, perdón, a mediados del mes de septiembre se estará iniciando con la modalidad de rana, tejo, mini-tejo, golos y los deportes autóctonos que están también en curso de las Olimpiadas.